Internet llegó el día finalmente. Finalmente escapamos de Río de Janeiro antes de que cambiemos de plan. La idea, como siempre, era salir muy temprano para llegar con luz del día a Sao Paulo, pero una vez más, no pudimos hacerlo. Todos los niños de Brasil, este es el ejemplo de cómo no deben ser en su vida. Primero, yo, Henry, tuve mucha culpa en esta parte porque tuve que volver a Lapa, al centro de Río de Janeiro, a recoger mi botella de agua, que olvidé. Y luego nos pusimos a jugar play con Sao Paulo. Estábamos aprovechando todas las comodidades de una casa normal porque no sabemos o no sabíamos cuándo las tendremos nuevamente. Siempre que nos encontramos con alguien nuevo, tenemos casi por obligación que contar la historia de cómo llegamos hasta Río de Concha. Y la hemos contado tantas veces, tantas veces, que hasta le hemos agregado ficción para hacerla un poco más increíble. Y así nos divertimos un poco repitiendo la misma historia, millones de veces. Que no creen que hemos aprendido a manejar en el camino, en Arequipa. Y ahora nuestro único problema era... ¿Cómo carajo metemos una persona más en un espacio tan pequeño? Y ahora nuestro único problema era... ¿Cómo carajo metemos una persona más en un espacio tan pequeño? Así que iba a ser una aventura bastante interesante. Tú eres de Lego, eh. Tú eres un Lego. Vas a sacar las piernas. Tetris, 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 Tetris. ¿Las piernas? ¿Cómo vas a sacar esas piernas? ¿Estás bien ahí? Sí. No, le digo para que tenga más comodidad él, porque no se sienta... ¿A qué mierda? ¡Buenos ya! El problema casi resuelto. ¡Jajaja! ¡Chao, Jash! ¡Chao! ¡Botelo! ¡Chao, Jash! ¡Chao, Jash! ¡Chao, Jash! ¡Chao, Jash! ¡Chao, Jash! ¡Chao, Jash! Eran 360 kilómetros hasta Sao Paulo y con una velocidad promedio de concho de 80 por hora llegábamos más o menos en 5 horas pero como las carreteras de Brasil son muy bonitas y buenas y para no reventar a concho nosotros íbamos un poquito más despacio así que era una hora más póngale 6 horas y si le sumamos la hora de almuerzo ya se hacían 7 horas así que a nuestro cálculo del día siempre le sumamos 2 horas más como margen de error y hasta ahora nos ha funcionado bastante bien y ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¡Está muy chido el pan! ¡Más caro! ¡Vamos! ¡Pero habrá algo más por allá! ¡Sí, hay un montón! ¡Más caro! ¡Más caro! ¡Más caro! ¡Más caro! ¡Más caro! ¡Más caro! Nos puede arreglar el auto no tiene muchas cosas pero siempre es bueno que alguien que sepa lo revise para que lo deje fino y sedita para llegar a... o sea, no sé cómo a dónde vamos a ir así que vamos a ir poco a poco resolviendo el tema, el misterio este de la ruta para volver a Lima pero bueno, hasta ahora es esto la actualización se acabó Río después de dos meses gente está en el baño y ahora vamos a salir de nuevo, vamos a jugar llegamos hoy en la noche, ojalá el carro está bien por ahora sí no da problemas no da problemas es la que más igual ¡Más caro! 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 Diego Diego es un amigo de la universidad quien nos conocemos desde hace más de 10 años y aunque no nos frecuentamos mucho siempre mantuvimos el contacto de alguna manera esta vez él estaba viajando ya hace bastante tiempo por Sudamérica y entre sus planes estaba volver a Perú de la manera más barata posible su plan encajaba perfectamente con el nuestro así que juntamos nuestras necesidades y se unió a los resilientos en esta etapa del viaje lo mejor de todo fue que se llevó muy bien con Kent así hicimos un trío suena medio raro dispuestos a llegar a Lima con el menor presupuesto posible la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la primera noche imagínate la primera noche que han pasado juntos en esta vacía tan rosa con esta fricción Volvimos a la vida de pan con atún. Muchachos, ¿cómo está el pan con atún? Muy bien, muy bien. Extrañaba un poquito, la verdad. No vamos a llegar a Sao Paulo con luz del día, pero ya tenemos luces en el carro, así que podemos llegar más tarde. Esta escena se repite casi siempre. Normalmente Kent, cuando no conduce, duerme después de almuerzo. Es su rutina y hay que respetarlo. Entonces ahí entraba Diego, que quedaba para conversar mientras Kent tomaba la siesta. Pero algo que no calculé en este viaje es que los dos se iban a dormir al mismo tiempo. Lo más gracioso es que Diego parecía que estaba en un festival de electrónica y que a Kent le habían sacado el hueso del cuello. Lo único que me quedaba hacer era mirar para el frente y seguir manejando. y seguida, se ve muy bien. ¿Vale? Se ponen bonitos los formas, ¿no? Como están así en torpeción. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que es muy difícil para que nos vayan a un vehículo y arrancamos el viaje de nuevo He extrañado un montón esto de poder parar y hacer estas cosas ¿no? de rutas disfrutar un poco el aire la naturaleza ¡Ah qué bonito! Eh... pues... todavía nos queda un rato para São Paulo como vamos a llegar de noche, no nos vamos a apurar Así que estamos parando para disfrutar y ya les contamos pues estos días el plan que tenemos para llegar a Perú no sabemos por dónde vamos a ir pero pues ustedes nos van a ayudar creo porque la verdad creo que ustedes saben más que nosotros cómo llegar a Perú desde aquí así que ahora somos tres la familia creció